Música De algún momento ya quita el alma de hablar sin mentiras Y esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas y tú ni me miras Música Al principio dijiste que ya se le niega la nieve del hielo Música Y a ver a la virgen y luego el cazarnos sería lo primero Música Ya se fueron la nieve del hielo Y llegaron las flores de mayo Y al oeste aguantaban los machos Y de embargo los de los años Música 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 Al principio dijiste que ya se le niega la nieve del hielo Música Música Y la ver a la virgen y luego el cazarnos sería lo primero Música 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 Música